La zambomba Jerez Navidad con flamenquería actuará en la plaza Bachito de la Barriada de la Paz. Se trata de una de las formaciones más prestigiosas de las que se dedican a preservar el patrimonio flamenco navideño jerezano, que cuenta con numerosos villancicos que se han hecho populares en toda Andalucía. La teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, ha señalado que tras la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad, esta actividad supone el primero de muchos actos navideños que se van a desarrollar en todo el municipio, organizado por distintas delegaciones municipales, siempre con la premisa de que San Roque es la ciudad de la Navidad.